Y concédenos el bienestar en esta vida y en la otra. Ciertamente, nosotros nos hemos arrepentido. Dijo, azoto con mi castigo a quien quiero, pero sabed que en mi misericordia lo abarca todo, y se la concederé a los piadosos que pagan el zakat y creen en nuestros signos. Aquellos que siguen al mensajero y profeta y letrado, quien se encontraba mencionado en la Torah y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos. Y quienes crean en él, los secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada, serán quienes tengan éxito. Di, oh hombres, ciertamente soy el mensajero de Allah para todos vosotros. A él pertenece el reino de los cielos y de la tierra. No hay más divinidad que él. Da la vida y da la muerte. Creed pues en Allah y en su mensajero y profeta y letrado, quien cree en Allah y en sus palabras. Y seguidle, pues así os encaminaréis. Y en el pueblo de Moisés hubo quienes conducían por la verdad y obraban con justicia. Y les dividimos en doce tribus. Y éstas formaron naciones, y le inspiramos a Moisés cuando su pueblo le pidió de beber. Golpea la roca con tu vara, y brotaron de ella doce manantiales. Y cada tribu supo cuál era su abrevadero. Y les protegimos en la sombra de una nube, e hicimos descender sobre ellos el maná y las codornices. Comed de lo bueno que os hemos agraciado. Y no fue a nosotros a quienes agraviaron, sino que se perjudicaron a sí mismos. Y se les dijo, habitad en la ciudad, y comed cuanto queráis de lo que hay en ella. Y decid, perdónanos, y entrad sumisos por la puerta, que perdonaremos vuestros pecados e incrementaremos las gracias a los benefactores. Pero los injustos cambiaron la palabra que se les ordenó decir, por otra diferente. Y entonces enviamos sobre ellos un castigo del cielo por haber obrado injustamente. Y pregúntales, por la ciudad en la que estaba a orillas del mar, que transgredían el sábado, cuando los peces aparecían el sábado y los demás días no. Así es como les probamos por haber desobedecido. Y un grupo de hombres injustos de entre ellos preguntaban a quienes exhortaban al bien, ¿Por qué exhortáis a un pueblo al que Alá aniquilará o castigará duramente? Respondieron, para que nuestro Señor no nos castigue por no haber ordenado el bien. Y también, para que dejen de hacerlo incorrecto. Y cuando olvidaron lo que se les había vedado, salvamos a quienes prohibían el mal. Y entonces azotamos a los injustos con un terrible castigo por haber desobedecido. Y cuando transgredieron lo que se les había prohibido, les dijimos, convertidos en monos despreciables. Tu Señor anunció que les enviaría a quienes le infringieran un severo castigo hasta el día de la resurrección. Ciertamente tu Señor es rápido en el castigo, pero también es absolvedor, misericordioso. Y por eso les dividimos en comunidades y les dispersamos por la tierra. Entre ellos hay hombres justos y otros no. Y les probaremos con tiempos de prosperidad y otros de adversidad para que recapaciten. Y les sucedió una generación que heredó el libro, pero a pesar de esto prefirieron los bienes de este mundo. Decían, por cierto, que nos perdonará. Más, cuando se les presentaba una nueva posibilidad, volvían a pecar. ¿Acaso no se comprometieron a cumplir con la Torah? ¿A no decir acerca de Allah sino la verdad? Y aún habiendo estudiado la Torah, pero para los piadosos la otra vida es mejor. ¿Es que no reflexionáis? Y aquellos que se aferran al libro y realizan la oración prescrita, sepan que jamás dejaremos de recompensar a los benefactores. Y recuerda, cuando elevamos la montaña por encima de ellos como si fuese una nube, y creyeron que se desplomaría. Aferraos a lo que os hemos concedido, y obrad según sus preceptos, que así seréis piadosos. Y tu Señor creó a partir de Adán su descendencia, e hizo que todos ellos atestiguaran. ¿Acaso no soy yo vuestro Señor? Respondieron, sí, lo atestiguamos. Esto es para que el día de la resurrección no digáis, no sabíamos. O digáis, ciertamente nuestros padres eran idólatras, y nosotros solo somos sus descendientes. ¿Acaso vas a castigarnos por lo que cometieron quienes siguieron una creencia falsa? Así es como explicamos los signos para que recapaciten. Y relátales la historia de aquel a quienes, habiéndole concedido el conocimiento de nuestros preceptos, los descuidó. Y entonces Satanás les sedujo, y le contó entre los extraviados. Y si hubiésemos querido, habríamos elevado su rango, pero se inclinó por los prazeres de este mundo, y siguió sus pasiones. Se comportó como un perro que cuando le llamas jadeas, y si le dejas, también jadea. Este es el ejemplo de quienes desmienten nuestros signos. ¡Nárrales pues estas historias para que reflexionen! ¡Qué pésimo es el ejemplo de quienes desmienten nuestros signos, y son injustos consigo mismos! ¡A quienes alagie estarán encaminados, y a quienes extravie serán los perdedores! Por cierto, que hemos creado muchos genios y hombres que irán al infierno. Estos tienen corazones, pero no pueden comprender. Ojos, pero no pueden ver. Y oídos, pero no pueden oír. Son como los ganados que no razonan, o peor aún. Estos son los que se comportan con indiferencia. Alá pertenece en los nombres más sublimes. Invocadle pues con ellos. Apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan. Estos serán castigados por lo que hicieron. Y en nuestra creación, hay quienes guían a los hombres con la verdad. Acorde a esta, establecen justicia entre ellos. ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días